¡Hola! Ahorita que estoy viendo la pantalla y es que hay un árbol y yo había puesto miel en el árbol de la parte de arriba de Aromaflor. Creo que se debió haber cancelado porque pasó mucho tiempo y no lo fui a checar y aparte creo que le afectan los brincos temporales como le hicimos en el episodio pasado. Entonces voy a comprarle otra miel por si acaso y voy a ponerla ahí a ver si ahora sí no se me olvida. Aquí está. Sí, sí se fue. Ok, lo voy a poner y vamos a venir por él después, pero esta vez espero que no se me olvide. Vale, este, de ahí en fuera el equipo está normal, bueno, normal, me refiero a que está justo como lo dejamos el episodio pasado, no ha cambiado en nada, de hecho está en el mismo nivel. Sí, ¿verdad? Sí, está en el mismo nivel. Entonces vamos a continuar así porque todavía nos falta pasar por la parte de arriba para llegar a Ciudad Betusco, Betusco, Verduzco, no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo checamos. Es más, vamos a checarlo porque... Betusta, perdón, Betusta, Ciudad Betusta. Ahora sí, primer Pokémon derruta a Esun. Empezamos muy fuerte. Tengo que sacar a Jesus de ahí porque me da miedo que tenga un ataque superactivo. Uh, aquí me meto. Entra Dodongo. Voy a meter el Betium y le voy a pegar con la Quayette. Empezamos fuerte. Un Swamper, gente, un Swamper. Corpulencia. Este Swamper. El problema es que ya no sé qué voy a hacer con tantos bonos Pokémon. Los voy a dejar todos en la caja. Vamos a pegarle con... Es que si le pego Semilladora lo va a... Sí, es que es nivel 9, ¿no? Lo va a tumbar. ¿Aquayette? Uf, apenas le pega. Ah, es que se está subiendo la defensa. Y Semilladora no, 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 no lo va a pegar. Voy a seguir con Aquayette, todos los dos Aquayette. Nada más que está en amarillo. Otro más. Rueda fuego. Me gusta este Swampert mucho, ¿eh? Ah, Aquayette. Y eso. Y sigue con Corpulencia. Es que Corpulencia y Rueda fuego. O sea, este Swampert está fuertecito, ¿eh? Y... ¿Va la Pokémon? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Buah! Perfecta. Empezamos muy bien el episodio. Una captura de un Swampert. ¡Buah! Ok. Jesús quiere prender fortaleza. Fortaleza es... Endurecer, ¿no? Bueno, Harden. Sí. Eh... La quitaría malicioso, pero... No sé. No, tenemos acupresiones mejor. Sí. No, no lo voy a enseñar. Ah, qué feo ataque prendió. Sí, le tengo que poner un nombre. Déjenme pienso en qué nombre ponerle al Swampertcito. Continuando con nuestra temática de jefes de Legend of Zelda. Este se va a llamar Godan. Este... Este sale en el Wind Waker. Y bueno, si ustedes quieren que le ponga un mote a algún Pokémon, este... Una sugerencia para el siguiente Pokémon. O si quieren tirar una apuesta por si me sale algún Pokémon. O sea, decirme... Este... Oye, si te sale un... Un Pikachu, quiero que le pongas, este... Pikachu, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Vale? Entonces ustedes me lo dejan en los comentarios y yo le pongo el nombre sin problemas. Así que... Vamos a seguir. Vamos a checarlo de una vez, de hecho. Ver datos. Vamos a verlo de una vez. Ok. Aquí está el Swampert. Vamos a ver la naturaleza. Ingenua. Uf, no me acuerdo de esta habilidad. No me acuerdo... Bueno, de esta naturaleza no me acuerdo qué hace. Creo que pierde defensa y gana algún... No, pierde velocidad y gana alguna defensa. Algo así. Creo. Si no, me estoy equivocando. Así que... Vamos a ver ahora sí. Ah. Al revés. Pierde defensa especial y gana velocidad. Uf, eso no me gusta tanto. Potencia sus movimientos de tipo fuego. Cuando le pegan quedan pocos peces. Tiene Mar Llama. Vale. No está mal. Es raro que tenga un Mar Llama o un Swampert. Pero... Y ahora los ataques... Lo bueno es que tiene rueda de fuego. O sea, si lo piensas no está tan mal. Chuzos. Rueda de fuego, corpulencia y garra brutal. Total. Guau. Está muy guapo este Swampert. Por mientras lo voy a dejar en la caja porque es nivel 9. Y luego pronto iremos viendo cómo voy a acomodar el equipo. Porque la verdad es que me están saliendo poques muy buenos. Y ya no sé ni qué hacer con tantos. Así que... Vale, lo voy a mandar a la caja. Uf, chuzos. Este... Este... Uf. Este Swampert es muy bueno. Muy bueno. La habilidad no le viene tan bien, pero que tenga rueda de fuego le ayuda un poquito. O sea, quieras o no, sí le hace justicia al rueda de fuego. Bueno. Ahora sí. Continuamos. ¿Tengo que pelear a fuerzas? No. Ja, ja. Bla, bla, bla. Un refresco. Vale. Me sirve mucho. Vale. Terco. Haya montañas o no. Siempre me he visto así para subir a lo más alto. Vale. Un montañero. Cuatro. Uf. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ok, es nivel 11. Por nivel estamos bien, pero... Buah. Cacharad. No, por favor. Ok, voy a sacar ahí de... De ahí a Jesus. Vámonos, Jesus. Es chachara. ¿Qué tengo para pegarle? Voy a usar a Sheriff. Uf. Ok, le voy a pegar... Uy, maldición. ¿Vamos a usar maldición? Sigue con chachara. Podio ese ataque. Me molesta que confunda. Uf. Vale, vale. Tiramos un maldición y le voy a pegar con este... Este... Fuerza equina. Fuerza equina. Vale, vale. ¿Estamos bien? Ya no está confuso. ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Pum! Ok, no le hizo tanto como pensé. Gravedad. Ok. Vale. Uf, ese Darkrai me asustó, eh. Me asustó bastante. Todavía le quedan tres. Así que hay que esperar lo peor. Porque puede sacarme otra cosa que digas. Uf. Vale. ¿Sherry sube al 16? Jesus sube al 16 también. Un Tiranitar. Tengo fuerza equina, ¿verdad? Ok, me quedo. ¿Fuerza equina? Ah, debí pegarle con... Con giro o bola. Vale, vale. Estamos bien. Este... No me voy a arriesgar. Voy a sacar a Sheriff. Voy a meter el Betium y tiene a Quayette. Debería ganar. Ah, pero va a tirar placaje eléctrico. Creo que troleé. No, está peor. Ah, no. Es un Lunar. Es un Lunar. Es el que se cura. Es el que se cura. Voy a tirarle un... Es que me da miedo ya dejarlo. Vamos a pegarle con la Semilladora. Debería aguantar. Vale, vale. Estamos bien. Estamos bien. Necesito que pegue tres veces. Ah, mira, con dos. Ese fue crítico, seguro. Ah, ¿no fue crítico? Vale, me sirve. Uf. Me la jugué con ese cambio con el Tiranitar. Si no tiene luz Lunar, probablemente le hubiera hecho mucho daño al Betium. No sé si lo hubiera alcanzado a tirar, pero sí hubiera sido mucho daño. Ok. Uy, todos suben de nivel. El Betium al 16. Sheriff al 17. Dodongo al 16. ¿Qué está pasando? No. Girakman al 16. Arnulfo al 18. Y nadie aprende nada. Me encanta. Un Metapod. Ok. Voy a meter a... Voy a meter a Arnulfo porque hace mucho ratito que no jugamos con él. Ah, no. Lo jugué en el pasado y creo que pasó algo raro. No me acuerdo qué pasó. Venga. Gol, millegneo. Y de hecho me acordé de algo que quiero hacer. Ah, quemado. Trueno. Si ese trueno viene de cualquier otra cosa que no es un Metapod estoy seguro que Arnulfo no estaría donde está ahorita. solo porque es un trueno de un Metapod si hubiera sido el trueno del Tiranitar hubiera sido F seguro. Porque miren hasta me animo a dejarlo porque sé que no le va a hacer suficiente daño aunque sea súper efectivo y sea uno de los ataques fuertes de eléctrico sé que no le va a hacer nada pero... Eso fue suerte eso fue suerte que no lo tuviera otro Pokémon porque el Metapod no tiene buenas estadísticas es más creo que si hubiera sido un Butterfree por ejemplo igual hubiera estado en peligro. Un Lairon. Ok, vamos a cambiar a Dodongo con su Salpicar debería ser suficiente para vencer a al Lairon. Ay, qué bonito es Tiranitar. Salpicar Borrado Me encanta la animación de ese ataque es muy bonita. Jesus al 17 Uf Ha sido un combate de lo más refrescante es gracioso porque lo acabé con Salpicar. Vale Voy a ir a curar no me voy a arriesgar Ay, corre Esas esquinitas cómo me molestan siempre me quedo atorado en ellas y me pasa en los juegos que se juegan con Joystick por ejemplo como en el Review Mega también me pasaba mucho que me quedaba atorado en las esquinas no sé por qué estoy tonto yo creo Vale vamos a curarlo rápido y lo que... Ay, me ahogo un segundo Vale ya no me ahogo les decía lo que voy a hacer va a ser ponerle el cascabel que nos encontramos a Sheriff porque ya sé que se va a evolucionar a este Eevee ¿dónde está? aquí está cascabel alivio vamos a dárselo listo y le voy a poner la tabla otra vez a Arnulfo ya vi que si funciona el cambio de tipo entonces si está bien se lo voy a dejar y vamos a ver creo que y de hecho nos viene bien un ataque de trueno porque no tenemos nada de ese estilo así que se lo voy a dejar uy, cuidado no quiero pelear otra vez con al menos no así hay una pokeball ahí pero ¿cómo llego? ¿por acá abajo? sí, por aquí con permiso dos bellas aranjas las voy a recoger y las otras no sé qué son deben ser pecha o algo así ¿no? bueno me loco ¿vale? ¿qué eres? tabla fuerte ¿cuál es la tabla fuerte? lucha Arnulfo es God con sentencia Arnulfo es God con sentencia si no fuera por la habilidad que tiene ahorita que es manto nevado sería God pero la verdad es que sabía que algo aquí sabía que algo aquí ok si no fuera por la habilidad de manto nevado sería mucho más God pero todavía le falta una evolución y espero que tenga una habilidad buenísima ese Empolion y lo voy a cuidar para que llegue a ser un Empolion la verdad no quiero perderlo ok un Nidale ¿estamos bien? no es tan peligroso como podría ser otra cosa no lo menosprecio pero sí o sea pero es bucle aire vale le va a pegar con colmillo hielo creo que debería ser suficiente ¿no? bueno le pega bien pero no uff la compresión también me va a costar vencerlo nada más porque se está subiendo las defensas bueno la defensa otro corte vacío ¿qué está pasando con los Pokémon? ya se está empezando a complicar el OK ya se está empezando a complicar con estos ataques por suerte los ataques no los tiene un poco más fuerte corre por aquí ven les digo me atoro gira gracias y esto llama esfera ya tengo una ¿no? creo que sí no 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 quítate aquí nada más quiero confirmar si tengo una sí ya tenía una quita 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 ¿saben qué? por si acaso para que otro Pokémon tenga un ítem le voy a poner la garra rápida a Dodongo creo que le viene bien aunque realmente ahorita creo que hay pocos Pokémon que sean más rápidos que él bueno no parece que quiero pelear parece que quiero pelear a fuerzas vale luchadora Johanna te desafía ¿qué me sacas Johanna? ¿cuántos tenía un Wisin? ¿cuántos Pokémon tenía? no me di cuenta un Wisin 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 es de esos Pokémon que estéticamente no me gusta pero tiene algo que me trae mucha nostalgia y me gusta ¿me explico? o sea estéticamente no me gusta pero me encanta el Pokémon es muy raro es muy raro ok vamos no sé si dejarlo no sé si dejar a Jesus yo creo que no porque no tiene nada voy a sacar el Betium y voy a tratar de usarle este a Quayette no no Ascenso Draco es volador ¿verdad? si no no es dragón pensé que era dragón pero creo que es volador ok vamos a sacar a Dodongo de verdad ¿qué está pasando? vale Dodongo debe aguantarlo sin problemas chispazo vale mejor y lo paraliza ok no sé si se rompe rocas o pájaro osado lo que tenga que hacer voy a usar es que rompe rocas me deja un turrino utilizado y pájaro osado me baja mmm aquí hay de los dos está mal pájaro osado creo que es mejor rizo algodón se sube la defensa por dos mmm este Wissing nos va a dar muchos problemas voy a cambiar no le puedo hacer nada físicamente vale uff es que tampoco vale ah pero tiene chispazo que estoy haciendo se me olvidó el chispazo que no tiene chispazo por favor enrosque keep no sé qué voy a hacer tengo que pegarle por el lado especial pero ese chispazo me da miedo dejar a a Arnulfo uff uff me la jugué camiando a a Arnulfo porque ese chispazo pudo haberle hecho mucho daño por suerte el sentencia hizo suficiente para tumbar al Wissing de verdad me asusté Arnulfo quiere aprender rizo algodón uff no sé si quiero rizo algodón la verdad es que aumenta por dos la defensa no sabes que no se va a enseñar no me asusté mucho con ese Wissing pensé que perdía un Pokémon aquí uff por suerte no pasó y vencimos bien uy espérame espérame déjenme déjenme vale voy a tener que es que no quiero ir a volver a curar voy a poner al sheriff adelante aguanta él bien voy a tener cuidado creo que este te cura ¿no? adentro se te ve el cansancio en la cara descansa un poco vale me sirve descansar ¿tú qué me das? ¿me das algo? ¿crees que podrás atravesar el bosque metí esto tú sola? sí podría pero me van a obligar a acompañar a alguien todavía me acuerdo de eso bueno ¿qué vale? incienso raro ¿qué es el incienso raro? no me acuerdo uy cuidado ¿vale? de veras conmigo troleo mucho gente troleo y mucho vale ok un piplup no estamos mal mientras no tenga nada raro como guillotina o algo de eso estamos bien voy a tirar maldición me gusta mucho este DVD voy a tener que estarlo parando aquí en ciudad vetusto ¿no? no me acuerdo en el bosque vetusto aquí es donde está la piedra que lo convierte en lifion de no nos pegó con la perra vale eh fuerza quina picotazo venenoso no lo envenenes hijo de no 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 fuerza quina otra vez ok foco de energía vamos pégale pégale pum borrado jesus no está subiendo mucho de nivel un dominguero putos domingueros putos domingueros vale voy a ir a curar porque no me apetece tener ahí con envenenamiento sé que aquí ya no puede caer creo no aquí ya no puede caer pero la verdad no mucho riesgo pam ok creo que con ese yo no peleamos no hay nada acá ¿verdad? no, necesito corte vale ¿ya tengo corte? ah, sí no todavía tengo corte tú no peleas pero tú me dices algo nada más ah 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 pues bueno gente creo que ha estado muy bien el episodio de hoy la verdad es que fue batalla tras batalla y la verdad es que la mayoría fueron por tontería mía de no poner atención y pasar enfrente de ellos se me olvidan no sé por qué me pasa se me olvidan pero bueno estuvo bien tuvimos varias batallas y el equipo subió bastante nivel así que no estuvo mal tuvimos un encuentro con un darkrai y un wisin que me llegó a dar miedo por suerte no se volvió una amenaza pero bueno de hecho por suerte usó otra vez este enrosque si hubiera usado chispazo probablemente me hubiera metido en problemas pero bueno ya ya lo pasamos así que el siguiente episodio vamos a ir por el bosque betusto estoy nervioso porque son batallas dobles constantes y hay muchas que no se pueden evitar y dependo del pokemon de otra persona no sé que vaya a pasar así que y si luego si es como el de el de león que es un chinchar con ataques que dices pues la verdad es que tengo miedo vale si no has que agregar espero que les haya gustado mucho el video cuídense nos vemos y bye bye uff y y y y y y y y y